En nuestro anterior episodio nos ocupamos del concepto de nación y de las distintas ideologías que pueden elaborarla y volverla operante. Hoy vamos a continuar reflexionando sobre ella, pensándola en estrecho contacto con la historia argentina y latinoamericana. Vamos a comenzar con un autor que ya vimos en el episodio anterior. Según Erich Hofbaum, la nación es una construcción social. Es decir, es algo que no existió desde siempre, como los árboles o la lluvia. ¡Órale con el capitán aguafiestas! Es más, la mayoría de las naciones nacen luego de la fundación de los estados y no antes, como se nos suele hacer creer. ¿Qué se busca a través de la construcción de naciones? ¿Qué función cumplen las nacionalidades en nuestras vidas? Fundamentalmente, darnos una identidad, es decir, un sentido de pertenencia, y garantizar la cohesión social, es decir, la unión de los individuos que componen una sociedad a través de algo más grande que ellos mismos. Cuando se empiezan a formar los estados modernos, con la Revolución Francesa o las de Independencia, se hizo necesario generar símbolos que unificaran a una población que estaba dispersa en múltiples creencias y lealtades políticas. Esta identidad es algo que nos representa a todes más allá de lo que opinemos al respecto. Vos capas odias al fútbol, a Maradona, a Messi, por ahí no te gusta el tango ni el dulce de leche. Tal vez te caen mal Evita, el Papa Francisco y el mate. Pero si alguien que no nació en Argentina piensa en Argentina, seguramente esté pensando en los símbolos que acabamos de enumerar. Luego de la Revolución y la Guerra de Independencia, quienes hoy nos llamamos Argentines, y no solo nosotros, quedamos en una especie de limbo. Si tomamos los mapas de 1810, 1814, 1816, 1850, veremos que son muy distintos del territorio que hoy reconocemos como nuestro país. Lo que contenían esos mapas eran provincias y regiones que no se veían necesariamente como parte de una misma nación. Incluso hubo períodos donde estuvieron divididas en diferentes estados, que muchas veces se enfrentaron con las armas. Pero al calor de estas batallas fueron surgiendo símbolos que buscaban unificar ese territorio y plantear un estado unificado. ¿Con qué objetivos? Por un lado, para distinguirse como unidad política coherente y diferenciada ante el resto del planeta, y sobre todo de cara al mercado mundial. Por el otro, y hacia dentro de sus fronteras, para unificar y homogeneizar, es decir, emparejar, a las muy desiguales comunidades que integraban nuestro territorio. Esto se buscó hacer por las buenas y también por las malas. Una operación clave en la construcción de las naciones es el rescate de personajes, tradiciones o hechos históricos para transformarlos en íconos, en mitos. La idea de que Manuel Belgrano, y sobre todo José de San Martín, son los padres de la patria. ¿Te suena conocida? ¿Por qué esos dos referentes? ¿Por qué hace tan pocos años comenzó a conocerse masivamente a Juana Azurdoi? ¿Por qué Artigas es considerado, entre comillas, uruguayo? ¿Desde cuándo el gaucho dejó de ser considerado una amenaza para el orden social y pasó a ser un personaje pintoresco? ¿Cuántas calles llevan el nombre de Felipe Varela o de Simón Radowiski? ¿Oíste hablar de ellos? Como la nación es una construcción social, sus símbolos no son naturales. Hay una selección sobre lo que se muestra y lo que se silencia. Las clases dominantes argentinas han sido quienes tradicionalmente dieron forma a nuestra idea de nación. Seleccionaron y ocultaron hechos, protagonistas, colectivos humanos enteros. Elaboraron un relato sobre nuestro país y lo irradiaron hacia todas las demás clases sociales, a través de la escuela, el servicio militar, los medios de comunicación, etc. Fue Bartolomé Mitre quien escribió los libros que establecieron la historia oficial de nuestro país. También fue Mitre, símbolo militar, intelectual, político y económico de las clases altas, quien fundó un diario llamado, justamente, La Nación. Para la mujer y el hogar, la sección Temas Cotidianos. Fantástica. ¡Oh, lalá! Vívalos en La Nación, porque La Nación es mucho más que noticias. Pero como La Nación es una construcción social, eso también significa que sus símbolos no son estáticos, sino ambivalentes. Y en ocasiones, que están en disputa. ¿O acaso el himno nacional cantado por un dictador del siglo XX es el mismo himno que cantaban les manifestantes en diciembre de 2001? ¿Qué sentido toma esa misma canción patria cuando suena de fondo, mientras el Maradona de 1990 putea a los italianos que la silban? O retomando lo que decíamos antes, la incorporación al panteón de próceres, de Juana Azurduy o de Güemes, ¿no tiene ninguna relación con las luchas políticas y sociales de este nuevo siglo? ¿Se recuerda igual a un genocida como Julio Argentino Roca hoy, que hace 40 años? ¿Tienen el mismo significado la celeste y blanca que Roca le impuso a los pueblos originarios que la bandera argentina que flamea en una huelga? La idea de nación pensada en clave democrática puede ser un puente a nacionalismos abiertos o incluso a miradas internacionalistas. El México de Lázaro Cárdenas, caracterizado por políticas que podrían denominarse nacionalistas, apoyó con recursos y voluntarios al bando republicano en la guerra civil española, para luego recibir como exiliados a miles de españoles derrotados por la dictadura franquista. Por el contrario, una nación pensada en términos de superioridad racial o cultural es caldo de cultivo de ideologías autoritarias y violentas, como el nazismo o el fascismo, tema de episodios anteriores de este podcast. También puede alimentar miradas sumamente equivocadas sobre nuestra herencia cultural, como aquella que plantea que la Argentina es un país de migrantes europeos. Yo, salteña. Ah, no, pero sos salteña, pensé que eras de otro país, perdón, un país de mi trofeo. Y porque se olvidan de que nosotros los argentinos somos colla. ¿Cómo, cómo? Somos colla, colla. Esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí acampando muchos días, son ese rostro, somos argentinos. Hace mucho tiempo que pensamos en todo eso que nuestra nación hizo de nosotros. Ya es hora de pensar qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestras naciones y abominaciones. Hasta la próxima. No Future intenta hacer un podcast sobre ciencias sociales. Lo armamos para nuestros queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total, es gratis. Nos encontrás en Instagram como arroba nofuturepodcast y nos podés escribir a nofuturepod arroba gmail punto com. Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Leguin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. Chao.